Oye el alma de esa tierra roja busca una semilla que abrazar Y es que mi padre me ha enseñado como se debe sembrar Con trabajo fuerte y una fe que debe ser igual Y agradezco yo a mi abuelo que me mira desde el cielo Haberme dado como herencia esto que quiero Este pueblo que es mi hogar, este bendito lugar Y el azul del mar o el cielo brillan tanto como el suelo De mi tierra bien llenita de mezcal Que saluda al gimador que lo viene a cosechar Un diciembre 25 en los altos de Jalisco Fue fundado el pueblo de mi corazón Este asís mi San Francisco y es muy suya esta canción Hoy es tiempo de hacer cuentas al pasado De dar gracias por los frutos que esta tierra nos ha dado Hoy es tiempo que cantemos todos juntos Por los años que han pasado es tiempo de celebrar Y que canten hoy las voces y los corazones Ideas que se vuelven proyectos Esos proyectos con relación a los estilos de vida Una enseñanza que se va a volver trascendental Una idea que se vuelve un proyecto Un proyecto que trasciende en las mentes En los corazones, en la vida cotidiana de un pueblo Un líder Una persona Que va enseñando Un pueblo que a través de los años y de las décadas Y después de un siglo Sigue esa forma de vida Y en estos acontecimientos En este vivir De este pueblo Es importante Fundamentar Y dar Esta semblanza Sobre los repiques de las campanas Los domingos Y también Los días De fiesta más importantes Las fiestas patronales En Cuatro de octubre Y el treinta y uno de mayo De cada año Y este hecho tan importante Que se vuelve A través de los años y las décadas Algo que debe de ser Muy significativo En la religiosidad De este pueblo La bendición Al final de la misa De cada día No importa Sea Entre semana Los domingos Y con gran solemnidad En Las fiestas patronales De San Francisco de Asís Cada cuatro De octubre Y la fiesta A la Virgen de los Altos En el treinta y uno de mayo De cada año Antes de proseguir Con la historia De este acontecimiento Te sigo invitando Suscríbete No No lo dejes pasar No lo dejes pasar Y también Apóyame En invitar A otras personas Quienes Valoren La historia De nuestro pueblo A que también Se suscriban No olvides Dejar por ahí ¿Verdad? Tus comentarios Además Dale a la manita Dale ahí Al dedito Y dame like Para Seguir Yo Avanzando En este hermoso Proyecto El repique Con las campanas Es en verdad El llamado A la fiesta Se refiere A esa alegría Que Al escuchar Todo el equipo De campanas Que se encuentran En las torres De nuestra parroquia Nos dice Hay fiesta Hay un llamado Es para todos Vamos a la casa De Dios Vamos a exponer Nuestras necesidades A darle gracias Por todos los beneficios Que nos ha concedido En la historia De los repiques En nuestra parroquia Se remonta Con la Con la fundación De la misma En 1920 Cuando El fundador De nuestro pueblo Señor cura José de Jesús Sangulo Navarro Va a iniciar Con eso De repique De campanas Las primeras Campanas Que el de una O de otra forma Consiguió O le regalaron Las puso En los árboles Que estaban cercanos A la misma Al mismo templo En ese entonces En 1938 Y 1939 Al ser construidas Las torres Por el señor cura Ignacio Torres Adquiriendo Otras campanas Más Para ir completando Todo este Juego de campanas Para la torre norte La torre sur Pues Ha sido ya A través de las décadas Y hasta el 2022 Pues Una parroquia Muy galante Con sus campanarios Ya muy Completos Con Todo el equipo De campanas Y que Pues Alegran Nuestra parroquia Y nuestro pueblo Es Es Muy Muy característico El escuchar Pues Toda esta Algarabía De la fiesta Mediante El toque De campanas Cuando estuvo El señor cura Jaime Enrique Gutiérrez Gutiérrez Él suspendió Los repiques De antes De misa De doce Y también Antes de misa De seis Y el rosario Pues Se trasladó Para Rezo Antes de la misa De ocho De cada día Así también Los fines de semana Y los días De fiesta Patronales Por lo tanto También En el retomar Para En 1920 A la llegada Del señor cura Juan Gabriel Mujica Él va a retomar Esta práctica Tan hermosa Del repique De las campanas Antes de la misa De doce Y hasta El día De hoy Que estamos En el mes De julio Del dos mil Veintidós Pues Ya tenemos A bien El darnos Cuenta Que retomamos Esta práctica Tan hermosa Y que se escucha Siempre Todos los domingos Y las En las fiestas Patronales Y en algunas Otras fiestas Importantes Que él Ha hecho O uso Para avisar Al pueblo Para motivar Al pueblo Y para que Los peligreses Estemos Recordando Que las fiestas A nuestro señor Sea por el motivo Que sea Deben de ser Engalanadas Y deben ser Motivadas Por el toque De campanas Es un deleite Para nuestros Oídos El corazón El alma Escuchar El repique De campanas En las torres De nuestra parroquia Los domingos Antes De la misa De doce Y sobre todo En las fiestas Patronales A San Francisco Diasis El cuatro De octubre Y antes Todo su novenario Pero también En el novenario Y las fiestas De mayo A nuestra madre La virgen De los altos ¿Sabías Desde cuándo Se ha instituido La bendición Con el santísimo? ¿Quién te había platicado Quién la instituyó? ¿Habías escuchado Alguna plática En voz De nuestros abuelos O tus padres? ¿Por qué Se daba O se ha dado Y se sigue dando La bendición Con el santísimo Después de la misa De ocho? Siendo Toda la semana Los sábados Los domingos Y también En las fiestas Patronales A San Francisco Diasis Y las fiestas Patronales A la virgen De los altos Pues Entérate Amigo Amiga Te lo voy a platicar Pero antes Recordemos Y vivamos Este hermosísimo Y tan profundo Y tan Hermoso Acto Religioso En nuestro pueblo Dios Dios Salve María Gracias Señor Es contigo Petita Eres En todas Las mujeres Que vivimos El fruto De tu vida Jesús Gloria al Padre Y al niño Y al Espíritu Santo Alabemos Y dejo Gracias En el instante El momento Les dice El pan bajado Del cielo Oremos Señor Nuestro Jesucristo Que en este sacramento Que hable Nos dejaste En la morida De la pasión Concedemos En la herida En la nueva Sagrada En el misterio De tu cuerpo Y de tu santa Que experimentemos Constantemente Nosotros El fruto De tu redención Tú Que vives Este país Por los siglos De los siglos Amén 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 Bézi Venishe, venishe, venishe a ti, amad, venishe, venishe, venishe a te, amad. Abra, 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 Abra Amarí Abra, 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 Abra hagamos vida con el pie considerado nos podemos ir en paz que pasen una buena noche y un buen descanso pues bien les platico la bendición del santísimo o la bendición con el santísimo a los peligreses que asisten a misa o asistimos a la eucaristía tanto entre semana como los sábados y los domingos y sobre todo muy muy a bien y engalanado y con gran solemnidad en las fiestas patronales del 4 de octubre a San Francisco de Asís y en las fiestas patronales del 31 de mayo a Nuestra Señora de los Altos pues se da se da a final de la misa bien el señor cura José de Jesús Angulo desde 1920 desde la fundación de la parroquia él instituyó la bendición con el santísimo a final de la misa o la última misa del día pues aquí tenemos verdad esta esta semblanza de cómo en las fiestas patronales de mayo a la Virgen de los Altos del 2022 se da la bendición el señor cura José de Jesús Angulo Navarro la instituyó para que las familias que asistían o asisten y hasta la fecha a misa se vayan con la bendición a descansar en sus casas y también para que al mismo tiempo lo reciban todas las familias que están y que pertenecen a San Francisco de Asís o a esta comunidad o a este hermoso pueblo o a esta parroquia hoy en día en muy pocas parroquias de la diócesis que son aproximadamente 200 al 2022 pues se da la bendición pero parece ser que en la mayoría de ellas se ha sustituido o no se da la bendición pero San Francisco de Asís es característico y con orgullo tenemos este acontecimiento tan religioso tan profundo con grandes raíces y que nos dan una identidad religiosa muy especial por eso esto es historia y es historia de nuestro pueblo quiero decirte que te suscribas que no olvides este detalle tan importante con esta pequeña acción me ayudarías enormemente dale a la manita además también toca la campanita para que ella te notifique cada vez que yo suba un nuevo video importante además puedes dejar tus comentarios 100 años de historia de San Francisco de Asís de nuestro pueblo de esta gran delegación y que también es parte de este gran municipio de Atotolico el Alto y que ese pueblo esa delegación trabajamos en equipo con las autoridades civiles nos vamos con todo y no nos da miedo y San Francisco de Asís no quiere quedarse atrás mi gente la gente la gente de mi pueblo es trabajadora es emprendedora y no no es catima si lo vamos a hacer lo vamos a hacer y en cierta forma obligamos ¿no? a las autoridades o hacemos equipo hacemos equipo crecemos todos ¿no? de eso se trata porque es así como debemos de pensar en estos tiempos ser emprendedores y trabajar por nuestros proyectos